Bien, vamos a ver ahora la enfermedad diverticular. En la enfermedad diverticular, lo primero que tenemos que recordar es que los divertículos, que es lo que voy a poner acá de color azul, los divertículos son protrusiones que aparecen en el intestino, en la pared intestinal. Estos divertículos pueden ser verdaderos divertículos o pueden ser falsos divertículos. Verdaderos divertículos o falsos divertículos. Los verdaderos divertículos suelen ser congénitos. La mayoría, no siempre, por supuesto, son congénitos y tienen todas las capas. Tienen todas las capas de la pared intestinal. Es decir, que el divertículo tendría su capa mucosa, muscular, cerosa, todas. En cambio, los falsos divertículos suelen ser la mayoría de veces adquiridos y no tienen capa muscular. Tienen ausencia de capa muscular. Estos divertículos, falsos divertículos, suelen presentarse sobre todo por un factor de riesgo importante. El factor de riesgo es el estreñimiento crónico. Por lo tanto, estos divertículos se suelen encontrar localización, sobre todo en el intestino grueso, a nivel del sigmoides. Y son los divertículos que más abundan, sigmoides en el intestino grueso. En el caso del intestino delgado, también hay divertículos, incluso estos divertículos adquiridos. Pero se encuentran principalmente en el duodeno y en el yeyuno. Sobre todo en la parte distal del duodeno, a nivel de la tercera porción. Segunda o tercera porción. ¿Ya? Muy bien. Pero en general, el del sigmoides es el más frecuente de todos y la mayoría de veces asociado a estreñimiento crónico. Ahora, dentro del mismo sigmoides, acuérdense que el sigmoides tiene unas tenias. Tiene tres tenias. Las tenias del sigmoides, del intestino grueso, son tres. Usualmente, una tenia antimesentérica, otra tenia antimesentérica y otra tenia que está del lado mesentérico. Son las tres tenias. Dos antimesentéricas y una mesentérica. Los divertículos suelen estar en esta región. ¿Ya? En esta región. Del lado mesentérico. ¿Ya? Inferiores o por debajo de las tenias antimesentéricas. Entonces, generalmente, estos divertículos se localizan en la zona mesentérica del sigmoides. ¿Ya? No solo en el sigmoides. También están en el colon descendente. Ojo. Sigmoides, colon descendente. ¿Ya? Es la localización más común. Bien. Son adquiridos usualmente por estreñimiento crónico y la edad. Un factor de riesgo adicional es la edad. Mayores de 50 años. Antes de los 50 es muy raro encontrar enfermedad diverticular. Ahora, la enfermedad diverticular puede, se manifiesta de diferentes formas. Una de ellas es la, la voy a poner acá, una de ellas es la diverticulosis. La palabra diverticulosis, no olviden que al llevar el sufijo osis, básicamente traduce, traduce principalmente degeneración. La diverticulosis, a ver. La diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon, ¿no es cierto? En el índecido. Estamos hablando ya de los del colon. ¿Sí? La diverticulosis frecuentemente afecta el sigmoides, hemos visto, o el colon descendente, o sea, el hemicolon del lado izquierdo, y usualmente en personas mayores de 50 años, asociado a estreñimiento crónico, ¿no es cierto? Casi siempre es asintomático, no suele presentar síntomas, asintomático. Y cuando, y cuando se hace sintomático, o en todo caso, perdón, ¿cómo se diagnostica? Usualmente se diagnostica por colonoscopía, como estamos viendo en la imagen de arriba, o una radiografía con contraste, una radiografía contrastada, como es que corresponde a la imagen de abajo, ¿ya? Listo. Y el manejo suele ser observación, observación. Usualmente, a veces se dan algunos aines como aspirina o mesasalacina, principalmente para evitar las complicaciones o las probables malignizaciones de la cronicidad, de la presencia crónica de estos divertículos. Pero en general el manejo es observación, ¿ok? Muy bien. Ahora, una de las formas de complicación de la diverticulosis es la hemorragia diverticular. La hemorragia diverticular, voy a ponerte rojo, ¿ya? La hemorragia diverticular es el sangrado de los divertículos, ¿cierto? La hemorragia diverticular. Sangran los divertículos. Los divertículos que más sangran son los del colon ascendente, los del colon ascendente y los del ciego. Estamos hablando del hemicolon del lado derecho. Si bien habíamos dicho que en el lado izquierdo es donde más predomina, en el sigmoide o su colon descendente, los del lado derecho son más sangrantes. Se suelen manifestar como hemorragias digestivas bajas masivas, ¿cierto? Hemorragia digestiva baja masiva y casi siempre suele requerir solo observación porque generalmente cede solo, ¿ya? Generalmente ceden solos. Muy bien. Ahora, se operan solamente si es que el sangrado es tan masivo que el paciente entra en shock, un shock que no responde al manejo, al reposición de volumen y a las transfusiones. Entonces, hay que resecar probablemente el segmento del intestino, ¿ok? Muy bien. Ahora, la diverticulitis, ahora me toca, la diverticulitis viene a ser la otra manifestación, la diverticulitis. Es la inflamación de los divertículos. La diverticulitis ocurre por obstrucción de la base diverticular, o sea, exactamente igual a la fisiopatología de la apendicitis aguda. Se obstruye la base apendicular, ¿ok? Clínicamente, la diverticulitis tiene una triada. Clínicamente, ¿cuál es la triada de la diverticulitis? La diverticulitis se manifiesta con dolor en el lado izquierdo, ¿ya? Fiebre, fiebre y palpación de una masa en el lado izquierdo, ¿ok? Dolor en el lado izquierdo, fiebre y palpación de masa. Son las características clínicas más comunes de la diverticulitis. La localización común, dado que estamos hablando del lado izquierdo, esta sí suele ser el hemicolon del lado izquierdo. El diagnóstico de la diverticulitis se hace con tomografía contrastada, igual que la apendicitis. Este es el estudio de elección. Y el estudio que se contraindica, lo que no se debe hacer contraindicado, es la radiografía con contraste. O sea, este estudio que tenemos acá a la izquierda por el riesgo de que si están perforados los diverticulitis pueda diseminarse el contraste, ¿ya? Muy bien. Ahora, las complicaciones que puede generar una diverticulitis son varias. Puede generar obstrucción intestinal, ¿ya? Puede generar fistulizaciones. ¿Hacia dónde van las fístulas de los diverticulitis? Suelen ser colovesicales, a la vejiga. Puede generar malignización. Puede generar peridonitis. Usualmente malignizan cuando se hace crónico. Malignizan a aquellos que tienen más de 10 años de evolución. Y en general, cualquier tipo de complicaciones. Peritonitis, abscesos, etc. Muy bien. Ahora, la forma de clasificar a las diverticulitis corresponde a la clasificación de HINCHE. ¿Ya? HINCHE. Eso lo voy a hacer de rojito. La clasificación de HINCHE para diverticulitis lo clasifica en cuatro grados. Acá lo tienen. HINCHE tipo 1, HINCHE tipo 2, tipo 3 y tipo 4. 1, 2, 3, 4. El HINCHE 1 se refiere, imagina acá, a los pequeños abscesos, flemones o abscesos, en la misma zona diverticular o del colon. Se les suele describir como abscesos, abscesos pericólicos. ¿Ya? El HINCHE 2 corresponde a abscesos mucho más grandes. ¿Ven esa masa gigantesca que se está localizando? Si logran ver los huesitos de la parte ósea, se está localizando en la pelvis. Son colecciones pélvicas de contenido purulento. Ya está bien, bien, incluso este, envuelto, ¿no? Encapsulado. Corresponden a abscesos grandes que llegan a localización pélvica. Pueden llegar incluso por el tamaño del retroperitoneo y son de gran tamaño, grandes. ¿Ok? El HINCHE 3 abajo corresponde ya a las peritonitis. Peritonitis, pero peritonitis de contenido purulento que tiene contenido purulento que suele generar salida, acumulación de pus, incluso gas, contenido gaseoso, ¿no es cierto? A veces se ve aire por la perforación que ha generado esto. Peritonitis purulenta y el grado 4, la peritonitis fecaloidea. ¿Cómo se maneja cada uno de ellos? El HINCHE 1, los abscesos pericólicos usualmente requieren solo tratamiento antibiótico. Los abscesos de segundo grado, los HINCHE 2, usualmente requieren drenaje y la vía de drenaje ideal es el drenaje percutáneo. Generalmente. Ahora, si es que no hay... Muchas veces, si clínicamente está bien, si es pequeño el absceso, podría considerarse antibiótico, pero en general manejo de grado 2 consideren el drenaje percutáneo. Y el grado 3 y 4 sí se manejan de forma similar. Estas son quirúrgicas. ¿Y en qué consiste la cirugía? La resección del sigmoides o del segmento intestino que esté afectado. Dado que es el sigmoides, usualmente decimos sigmoidectomía o resección sigmoidea. Y luego de resecar, tienen que elegir dos caminos. O bien hacen una anastomosis o bien hacen una colostomía. Usualmente anastomosis se hace en los casos no complicados, que no están con gangrena, paciente en buen estado. Y colostomía tipo Hartmann, por supuesto, en los casos que están complicados, con peritonitis, con complicaciones adicionales. ¿Ok? Muy bien. Esto como revisión, como mapa mental final ya de la enfermedad diverticular. Gracias. Gracias.